Tijuana, Baja California. Tres hombres fueron ejecutados a tiros en distintos hechos registrados la tarde de ayer en la ciudad. Tijuana, Baja California. Poco antes de las cinco horas un masculino fue baleado cuando se encontraba al interior de un taxi libre, en la colonia Ampliación Huaycura. Testigos solicitaron la presencia de una ambulancia que llegó momentos después, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales. En tanto, los responsables habrían huido a bordo de un vehículo Explorer color blanco. Casi una hora más tarde, a las 5 y 43 horas, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la colonia El Pedregal. Las víctimas, de sexo masculino, presentaban lesiones de proyectil de arma de fuego. Se desconoce información sobre los presuntos sicarios, esta nota incluye información de Unirradio informa en esta nota, Tijuana homicidio a balazos violencia Ampliación Huaycura El Pedregal.